Hola, buenas tardes Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede de la Casa Amarilla, la vicepresidencia de la República. Allí se encuentra presente la vicepresidenta del CIDI Rodríguez. Allí se genera a esta hora información de interés nacional. Maysber Patricia está lista. Adelante, buenas tardes. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Salón Sucre de Casa Amarilla, donde se lleva a cabo la instalación de la Alta Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, quien está también en compañía del presidente del Parlamento Venezolano, doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos inmediato. En atención a lo que ha sido el mandato del pueblo venezolano el 3 de diciembre del año en curso. Y en razón de ese mandato, el presidente Nicolás Maduro, entre otras acciones, ha creado la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba, de nuestra Guayana Esequiba. Allí confluye en esta comisión el Consejo Federal de Gobierno, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Confluye también el Consejo de Defensa de la Nación, confluye el Consejo de Estado, representantes de amplios sectores de la vida nacional. Y me voy a permitir nombrar a cada uno de los integrantes que ha sido designado para esta Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba. Fiscal Tarek William Saab, presidente encargado del Poder Moral. Doctor presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular de Planificación. Ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz. Ciudadano Reinaldo Muñoz, procurador general de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Raúl Licausi, viceministro para el Caribe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Ciudadano Ángel Marcano, gobernador del Estado Bolívar. Ciudadana Liseta Hernández, gobernadora del Estado del Tamacuro. Ciudadano Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, autoridad único para la Guayana Ezequiva. Solicito un aplauso muy especial para usted de bienvenida. Ciudadano Juan Vicente Roja Medina, alcalde del municipio Sifontes del Estado Bolívar. Bienvenido, que lleva el nombre de nuestro glorioso general Sifontes. Ciudadano Manuel de Jesús Valles, alcalde del municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Ciudadano Amado Heredia, alcalde del municipio Antonio Díaz del Estado del Tamacuro. Ciudadano Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Ciudadano Larry Deboe, consultor jurídico de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y secretario ejecutivo de esta alta comisión. Ciudadano Jorge Luis Fuguet, coordinador general de la organización Mi Mapa de Venezuela, incluye el Ezequivo. Ciudadana Neuli Graciela, autoridad legítima de la comunidad indígena San Martín de Turumbán. Bienvenida a esta alta comisión en la defensa de la Guayana Ezequiva. Ciudadano Andris Fruto, vocero de las comunas. Esta alta comisión ha sido designada justamente para las más amplias consultas a nivel nacional. Con todos los sectores de la vida nacional que hacen y desarrollan políticas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, cultural. Toda la vida nacional, las academias nacionales deben ser consultadas también por esta alta comisión para la defensa de la Guayana Ezequiva. Conocemos nuestra historia y el referendo consultivo del 3 de diciembre permitió a nuestro país convertirlo en una gran escuela sobre lo que son nuestros derechos históricos, nuestros derechos legales, jurídicos, incontrovertibles, indubitables, sobre la Guayana Ezequiva. Sabemos bien cómo ocurrió el despojo, producto de los imperios de entonces y producto también del consenso de la doctrina Monroe que un día antes del referendo consultivo cumplía justamente 200 años. La doctrina Monroe se impuso en las reglas que fijaron el fraude en 1897 en el Tratado de Washington para consumar dos años más tarde la sentencia fraudulenta de 1899, el laudo fraudulento de 1899 que fijó unos límites espurios sobre nuestro territorio pretendiendo despojar amplio territorio de Venezuela. El Ezequivo, la Guayana Ezequiva, que es de Venezuela desde su nacimiento, que es de Venezuela desde mucho antes de ser incluso una unidad administrativa Capitanía General de la Corona Española. No hay duda sobre los títulos de Venezuela en este territorio y de cómo a partir de esa sentencia fraudulenta Venezuela fue desarrollando su postura de rechazo al despojo y que tuvo su máxima expresión luego de la muerte de uno de los abogados estadounidenses, Malé Prevost, y el conocimiento que se tuvo sobre el fraude en el testamento que él deja de cómo se había cocinado una sentencia arbitral entre los Estados Unidos de Norteamérica, Imperio Naciente y el Imperio Británico. Allí Venezuela sumó todo su esfuerzo nacional y logra a partir de 1962, entre 1962 y 1966, que su reclamo sobre el fraude de la sentencia arbitral fuera incorporado en lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, dejando por superado esta sentencia arbitral. Allí, en el Acuerdo de Ginebra de 1966, es muy claro el mandato firmado entre Venezuela, entre la Gran Bretaña y entre lo que posteriormente sería la República Cooperativa de Guyana. Allí está muy claro que la solución de esta controversia territorial debe darse a través de la negociación directa, debe darse a través de negociaciones políticas que permitan una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Quiere decir, en este caso, para Venezuela y para la República Cooperativa de Guyana. Bueno, conocemos lo que ha sido el desarrollo de la ejecución del Acuerdo de Ginebra y sus más recientes acontecimientos a partir de un año que será clave en esta historia, que es el año 2015, donde Guyana, impulsada por las más poderosas transnacionales de la energía y en el caso concreto de la ExxonMobil, decidió dar al traste con las negociaciones del Acuerdo de Ginebra de 1966. Dar al traste de una manera que es, sin duda alguna, correspondiente a una ilicitud internacional. El Acuerdo de Ginebra es una ley especialísima entre las partes. Es una ley que debe respetarse en la negociación para llegar a una solución sobre esta controversia territorial. Y desde el descubrimiento que hace la ExxonMobil en el año 2015, Guyana decide tomar un atajo que es no menos peligroso, pero también fundamentalmente violatorio de la legalidad internacional. Es así como en el año 2018, impulsado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que recomienda ir a la Corte sin el consentimiento expreso de Venezuela. Y aquí vamos a hablar de otra de las grandes ilegalidades, que es saltarse el consentimiento de una de las partes para escoger un método de negociación y de resolución. No podía, mal podía el Secretario General, recomendar ir a la Corte Internacional de Justicia sin contar con el consentimiento de las partes. Había sido la práctica jurídica, la doctrina jurídica común en el ejercicio durante el Acuerdo de Ginebra. Todos los buenos oficiantes designados desde 1966, representante personal del Secretario General de las Naciones Unidas, siempre se hizo con el consentimiento de ambas partes. Incluso el cese temporal entre 1970 y 1982, protocolo de Puerto de España. Se hizo con el consentimiento de ambas partes. Y haber acudido de manera unilateral a la Corte Internacional de Justicia, violenta no solamente el Acuerdo de Ginebra, sino que vulnera gravemente el consentimiento requerido de una nación soberana, como es el caso de Venezuela, donde además nosotros sabemos que cuando se crea la Corte Internacional de Justicia en 1945, la doctrina jurídica de Venezuela que había ido ya acumulando en razón del fraude en la sentencia arbitral de 1899, ha sido no dejar a terceras personas, a terceras partes, la resolución de asuntos vitales de la República, como la independencia y como la integridad territorial. Pero esta postura de no reconocer de forma automática la obligatoriedad de la jurisdicción de las Cortes, de la Corte Internacional de Justicia, es además compartida con 118 países del mundo, prácticamente más del 60% de la comunidad internacional. Por eso hemos rechazado cuando se intenta criminalizar la posición doctrinaria, histórica y jurídica de Venezuela en relación a la Corte Internacional de Justicia. Así que esta alta comisión que queda formalmente instalada a partir de este momento tendrá como objetivo estratégico continuar las más amplias consultas en Venezuela para consolidar lo que ha sido el mandato del pueblo venezolano el 3 de diciembre en el referendo consultivo. Consolidar su posición, la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico que permitirá una solución pacífica, política, práctica satisfactoria para ambas partes. Incluye el concepto de equidad para las partes, que está definitivamente exceptuado en una solución a través de la Corte Internacional de Justicia. Incluye también este mandato consolidar la postura de Venezuela en la defensa de los mares, del mar territorial que está pendiente por delimitar y que ha constituido una de las más graves violaciones recientes por parte de la República Cooperativa de Guyana que se encuentra disponiendo unilateralmente de un mar que está pendiente por delimitarse y que ha sido uno de los detonantes más importantes en el desarrollo de la consulta que se hizo para el día 3 de diciembre. La defensa de nuestros mares por todos los medios conforme al derecho, conforme a nuestra Constitución, conforme al derecho internacional. Mal puede Guyana estar otorgando licencias, mal puede Guyana estar autorizando explotación en un mar que está pendiente por delimitar sin la autorización de Venezuela y hacerlo además de manera unilateral. Esta alta comisión dirigida a la defensa de los derechos históricos, legales, jurídicos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba debe dar amplio desarrollo a todos los planes que se han aprobado también para este territorio y por lo cual hemos dado la bienvenida al mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Hemos dado la bienvenida también a los representantes de nuestras comunidades indígenas en nuestra Guayana Esequiba, a los alcaldes que están en ese colindante con un territorio que hoy es ocupado de facto por la República Cooperativa de Guyana. Una sentencia que quisiéramos resaltar del primero de diciembre de la Corte Internacional de Justicia cuando muy claramente especificó que Guyana administra ese territorio y debe por tanto abstenerse de disponer unilateralmente de ese territorio. Y aquí tiene que quedar muy la conducta y las ilicitudes de la República Cooperativa de Guyana. Por lo cual nosotros como alta comisión una vez instalada vamos a proceder a la definición de la metodología para de manera inmediata pasar a consultar lo que debería ser la propuesta de Venezuela en la reunión que se llevará a cabo este día jueves en San Vicente y las Granadinas. Desde Venezuela hemos saludado que el CARICOM, que la CELAC, que los esfuerzos del presidente Lula, del primer ministro Ralf González, del primer ministro Skerri hayan sumado sus esfuerzos para que la solicitud de Venezuela de una negociación directa con Guyana sea posible y que sea posible este día jueves. Queremos agradecer que se haya escuchado esa solicitud porque es el camino, el camino de la paz, es el camino de las negociaciones de vecindad que debe privar entre países colindantes. Es el camino que nos ha marcado también nuestra historia de la patria grande, de no caer en provocaciones de potencias imperiales que pretenden buscar en esta controversia el nido para una confrontación en nuestra región. Así que instalada esta alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba, se despliega de manera inmediata para consultas, como lo haremos de seguida a partidos políticos de la oposición venezolana, para nutrir lo que será la propuesta del presidente Nicolás Maduro el día jueves en negociaciones directas con el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y a nuestro país. Gracias. Bien, acabamos de escuchar las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República. De esta manera queda instalada la alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba, que además va a definir la metodología que se va a consultar al pueblo venezolano para que precisamente sea presentada por Venezuela en la reunión del día jueves en San Vicente y las Granadinas. Con esta información vamos a despedir el contacto.